Bueno, vamos a continuar, claro que sí, vamos a hacer algo muy tradicional de esta tierra maravillosa después de los empates maravillosos que nos han estado dando el ingeniero Roberto y la señora Estrada, Jenny Estrada, con mucho cariño. Pues vamos a continuar con todos ustedes y vamos con esta canción que hizo muy famosa el señor Julio Jaramillo y que se sigue cantando muchísimo en Yucatán y en México y que es de las más queridas, créanme, en donde quiera que nos presentemos. Esto viene por nombre, nuestro juramento. No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor No me duele tanto el llanto de tu vida Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecido, si tú en tristeza No quiero que la duda me haga llorar No quiero que la duda me haga llorar Tengo que la duda me haga llorar Que con su grande amado pasa la muerte Y si los muertos salgan Después de muertos A muertos sal Si yo muero primero Es su promesa, sobre mi tierra, me cargaré, todo el llanto que brote, de tu tristeza, y que todo se quiera, de mi querer. Si tú no eres primero, yo te comento, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma y el alma, un desentimiento. Y respira con sangre, patita sangre en el corazón. Y respira con sangre, patita sangre en el corazón. Escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma y el alma, un desentimiento. Escribiré con sangre, patita sangre en el corazón. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con otro tema que grabó también Julio Jaramillo. Y bueno, pues este es un tema de un compositor que nació en la Blanca Mérida, de donde somos nosotros, en la Mérida de Yucatá. Entonces vamos a recordar este tema que fue muy famoso, de los temas más grabados en el mundo también. Esta es una canción de Huelo Rivas, del gran cotón Huelo Rivas, y estoy segurísimo que se la saben. Y pues yo creo que sí, vamos a cantarla a todo el mundo, porque estoy segurísimo que alguna vez la han escuchado en alguna serenata o en alguna presentación de algún artista y por supuesto en las grabaciones del maestro Julio Jaramillo. Sometimes. Ayer. 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 Gracias. En tu olvido Después que todo Que lo tiene un pobre Corazón herido Has vuelto a mí Para que Dios sepa De tu desventura Por la amargura De un amor igual Al que me diste tú Ya no podes Compartilado No que tu vences Has de saber Que no carinho No existente No E si pretendes Remover la ruina Que tu me jores Se esquerda Solo o que? Solo o que? No haberla ruina No haberla ruina No haberla ruina Porque soy mi amor El aplauso fuerte para ustedes Me encantan, precioso ¡Adiós! ¡Adiós! Ya no podré ni me canadirarte lo que tú me hiciste Haz de saber que de un cariño muerto no existe el mejor Siempre te hice en la novela de la fluida que tú misma hiciste Solo se guisa, hallarás de todo lo que fue mi amor Solo se guisa, hallarás de todo lo que fue mi amor ¿Ya se alcanzaron? ¡No! Bueno pues, vamos a continuar con más para todos ustedes y tenemos una sorpresa Tenemos una sorpresa extraordinaria Nosotros los jugulares, como dije al principio, nos dimos a la tarea de luchar por un espacio importante que no teníamos En Yucatán, una escuela de trova, una escuela de nuestra música tradicional Ahora ya es una realidad Y, como dije anteriormente, así como el ingeniero Roberto Maxfini Convocó a un concurso de secundaria Y así es donde nosotros asistimos a este concurso Y, pues, se podría decir que gracias a la convocatoria de este concurso Nosotros nos dedicamos a la música Y entonces Nos sacaron de la escuela Exactamente Más bien fue un pretexto para salir adelante Entonces Pues, nosotros siempre hemos seguido el ejemplo del ingeniero Roberto Maxfini De apoyar a los Bueno, entonces De apoyar a los jóvenes Entonces, donde quiera que nosotros veamos jóvenes Siempre queremos enseñarles Bueno, no sabemos mucho, pero lo poco que nosotros hemos aprendido Nos gusta, pues, transmitírselo a estos jóvenes Entonces, esta mañana tuvimos oportunidad De conocer a un joven maravilloso Que queremos que cante con nosotros Y además, que es un muchachito De la escuela de Pasillo De aquí, del Museo de Julio Aramillo Y próximamente lo vamos a estar llevando a Mérida Y estaremos haciendo intercambios con muchachitos De Mérida Que vengan a cantar canciones ecuatorianas Y muchachitos ecuatorianos Que vayan a cantar canciones meridianas Así que, recibamos con un fuerte aplauso A Marcelo Reyes A Marcelo Reyes De que ella toda hora De seguir esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mis deseos devolver ¡Ellos han olvidado Que nos han olvidado y esta pasión que lastima, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. En este pobre corazón que no lo olvida, me la dobra con los labios de su herida, y aun dando pasos sin sabor, la mariposa del dolor busca en la noche de mi vida. Compañeros, oye, noches de verbena, siguen parando, yo no puedo con mi pena, y al saber que ya no está sola y triste sin amor, me pregunto sin cesar. ¿Qué me has dado vida mía, día no triste, noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa? Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. ¡Viva Julio Joramillo! ¡Viva la Escuela del Pasillo! ¡Y viva México también! ¡Viva Julio Joramillo! ¿Quieren otra? ¿Lo dejamos ir? ¡No! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Eso! ¡Vamos, las palmitas, eh! ¡Pa, pa, 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 pa! Chaparraditas se miran por doquier Buenas morenas que son ricas también Que tienen sabrosures que no saben de traición Que entregan sus amores con alma y corazón Que tienen sabrosures que no saben de traición Que entregan sus amores con alma y corazón Apresuraditas, muy bien vestidita Van pasando por la calle diciendo botito ¿Por qué le pasa a usted? Apresuraditas, muy bien vestidita Van pasando por la calle diciendo botito ¿Por qué le pasa a usted? ¡Sí, señor! ¡En la palma, a ver! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale mi carita! ¡Dame tu calor! ¡Yo te muero por la vida y dije que si me quieres pronto te llevo en el poder! ¡Hermoso! ¿Cómo se logró esta fusión en unos minutos hace rato? Este joven ecuatoriano cantara con estos cuatro jóvenes y catecos mexicanos y saliera lo que tanto estamos disfrutando en este momento. Salió muy bonito y esto nos muestra, queridos amigos, todo el potencial que hay en nuestros jóvenes. Hemos tenido conversaciones muy bonitas con Jenny ayer sobre algo que hace un momento así, me dijo, vamos así, lo hacemos Roberto, lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer Jenny? No he sentido la vida. Vamos a hacer un convenio para que los alumnos de la Escuela de La Trova, que han fundado Los Claves de Nisucatán, puedan venir al Ecuador en intercambio con nuestros alumnos de la Escuela del Paciente. ¡Gracias! 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 Porque la música es mala a los pueblos y mientras los políticos discuten, agarran la barça, les agarran en la canoa, nosotros como pueblo nos acercamos a través del arte, a través de la música. La cultura es la grandeza de un pueblo. Y la alma de un pueblo de su música. Así que le damos. ¡Hombrito! Bueno, queridos amigos. Raúl Esquivel, acércate. Gloria Ruiz, acércate. Quiero tener aquí junto a mis amigos, a mi compañero de aventuras, de viajes, de anhelos. Raúl Esquivel y yo somos ingenieros civiles. Nos conocemos hace más de 50 años. Él vive en la Ciudad de México, yo vivo en la Ciudad de Mérida. Nos conocimos a través de la ingeniería y después la música nos volvió a juntar. Hace 25 años yo fundé en Mérida la Asociación de los Amigos de la Trova Yucateca y hace 21 años fundamos con Raúl la Delegación de Amigos de la Trova en la Ciudad de México. Él ha sido mi compañero en este año de estos tres viajes que hemos hecho en febrero, en mayo y ahora al Ecuador. A la señora Gloria Ruiz Castañeda, no le digo más, que es hada madrina de todos estos proyectos. El haber conocido a Gloria en julio pasado en Mérida, donde ella tiene una hija que se llama Adriana y que vive allá desde hace 11 años, fue una llave mágica para todo lo que estamos haciendo ahora. Una llave tenía yo, sí, para abrir esta puerta maravillosa que se llama Ecuador, que se llama Guayaquil y mi vida entera estaré siempre agradecido a este gran señor que es Don Hugo Delgado Cepén. Muchísimas gracias querido Hugo por todo lo que has hecho para que emocionamos mucho los ecuatorianos con los mexicanos. Gracias Puro querido, muchas gracias de este incluida que nos acompaña. Nosotros vamos a continuar teniendo otras actuaciones hasta el próximo día 15. Y yo quisiera que Doña Gloria, a nombre de este grupo promotor del vínculo musical entre Ecuador y México, les haga la invitación correspondiente para los siguientes eventos. Gracias, gracias por venir. ¿Les gustó? ¡Bien! ¿Y en la repetición está? ¡Bien! Entonces los esperamos el 15 Centro Cívico, totalmente gratis. Lleguen a su familia a que disfruten lo que ustedes están disfrutando. No podemos ser egoístas, ¿está? Entonces, tienen que llevar a toda la gente el día miércoles 15, 7 y media empezamos, pero estén desde las 6 y media haciendo la cosa porque si no van a alcanzar, ¿verdad? Entonces, los esperamos mañana, 7 de la noche, aquí en Las Peñas, en la escuela, en el Teatro de la Escuela Politécnica Esco. Y yo tengo otro anuncio que hacerles. Si alguien quiere llevarse los juglares a su casa, afuera está el disco. Llévense a los juglares con ustedes, llévense un poco de México a su casa. Gracias, don Arjen. Yo quiero felicitar a ustedes mexicanos por estar en esta ciudad de Guayaquil. Y recordar los poemas de dueña Rosario Sansores. Y también de nuestro recordado cantante Julio Jaramillo. Pero también hay que recordar algo especial que es quien nos ha dado a conocer durante 30 años sobre dueña Rosario Sansores, que es el profesor Hugo de O. Cepeda, que lo acaban de mencionar en este momento. Esos 30 años él ha escrito, porque es un periodista, fue mi maestro y mi gran amigo también que él ha escrito sobre Rosario Sansores. Y aquí están los documentos. Es decir, estamos hablando realmente con un periodismo investigativo que él siempre ha hecho en nuestro país. Ya, solo para terminar. Entonces, estamos recordando a Eduardo Sansores y él estuvo en Costa Rica y allí se encontró con un ingeniero en la cual él hizo una entrevista muy especial a él y contó que él hace 30 años ya ha escrito sobre Rosario Sansores. Y no solamente hay más de 12 temas musicales compuestos por autores ecuatorianos. Eso es lo importante de nuestro país que ha dado a doña Rosario Sansores en nuestro ámbito ecuatoriano. Gracias, señores, por habernos divertido y hecho pasar bien esta noche. El señor dice que ya es de noche. No. A media luz seguimos escuchando la música. Ya tardamos tanto. No. Falta. Lo que pasa es que queremos seguir hasta la noche. Esa es otra cosa. Le queramos profundamente agradecer. Ha sido un regalo musical maravilloso. No, recién va a ser la hora del ceviche. ¿Cuál es eso? La hora del ceviche. Jenny Estrada, muchas gracias. No hay palabras para decirte gracias, gracias, gracias por esta maravillosa hospitalidad. Ustedes, amigos, aplausos, sus voces, sus cantos han hecho que verdaderamente rebose de gratitud nuestros corazones. Raúl Esquivel, el servidor Roberto Maxuini Salgado, mexicanos. Doña Gloria Ruiz, casi ecuatoriana. Ella nació en Colombia, pero toda su vida en Ecuador. Les damos las gracias a ustedes, amigos, por esta hospitalidad. Y, desde luego, con sus voces, guitarra, requinto. No. No.